Racing y Vélez jugarán este jueves desde las 21.30 por la fecha 3 de la Liga Profesional 2022. La Academia del Fortín se medirá en el Estadio Juan Domingo Perón de Racing, con arbitraje de Hernán Mastrangelo y Televisión de TNT Sports. Racing saldrá con Gastón Gómez, Facundo Mura, Leonardo Sigalli, Emiliano Insúe y Gonzalo Piavi, Lionel Miranda, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez, Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Matías Rojas. Vélez con Lucas Sollos, Leonardo Jara, Tomás Guidara, Diego Gómez y Francisco Ortega, Luca Orellano, Máximo Perrone, Santiago Cáceres y Luca Hanson, Lucas Prato y Agustín Bousat.